Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola Don Javier, ¿cómo le va? Bien, aquí con Roberto Guerrero en la Jaguar Performance Driving Academy. ¿Qué voy a aprender hoy? Vamos a darle. Estas vueltas que hacemos las tenemos grabadas y lo que haces es que mandamos un email con un link que puedes ver tú la grabación de las cuatro vueltas que vamos a hacer. No vamos a conectar ahora, ¿no? No, no estamos así. Y la pista está clara en este momento, o sea que podemos salir, estamos bien, salimos por ahí. Quedémonos por la izquierda acá, enfocándonos en el verde en la izquierda. Ok, ok. Ahora enfocándonos en el amarillo al fondo. Siempre manteniendo los ojos bien altos, ¿no? Buscando el próximo marcador. Suavecito con el acelerador acá, suavecito con el acelerador. Se nos va a subir suavemente, muy bien. Mejor quedar un poquito de velocidad mejor entrando a la curva es algo importante. Entrar más lento, salir más rápido. Es más importante salir rápido que entrar, que entrar rápido. Y, por eso, es que no hay que tener más rápido. Pongamos las ruedas izquierdas ahí en esa línea, y mantener la velocidad. ¿Qué piensas, Morgan? ¿Quieres quedarte ahí o quieres entrar? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto. Si quieres, déjalo que lo haga él solo, entonces funciona bien. No te preocupes tú de los cambios y concéntrate en las líneas. Es más suave con las aceleraciones. Es más suave con todo. Con el volante, con el acelerador, con todo. Un poquito más suavecito con todo. Tú acabas de tener paciencia, tener paciencia, ahora sí puedes empezar a acelerar. Hasta aquí esperas un poquito, ahora sí doblas y dejadlo salir hasta afuera otra vez. Perfecto, eso estuvo muy, muy bien. Ok. Bien, muy bien. Sí, es así. Ahora vamos a los pits esta vez Decirle lo bien que anda este carro Por ser tan grande Es una limosina Y es grandísimo Este que tiene 550 Pero lo importante No solo en la recta Pero lo bien que se manejan las curvas Por ser tan grande Este en realidad es lo mejor de los dos mundos Porque es súper cómodo Para andar día a día El campo que tienes El lujo Y tienes la performance Que puede ser así Es increíble ¿Al frente lo dejamos? Al frente de todas las líneas Aquí podemos parquear ahí Aquí podemos parquearlo ahí por favor Regresarlo ahí por favor Regresarlo ahí por favor Muy buenas vueltas Muy bien La última un poco mejor que la primera ¿Lo apago? No, déjalo prendido por favor Enrecogenрезando el partido Daniel Charles Alf Jorge Dani ¡Gracias! Take care Put Tend Simon Bye Bye ¡Gracias!